Blen Cuesta es Lucía en Un novio para mi mujer, adaptación de la película argentina. Su esposo Diego Marín se quiere separar pero no se atreve a decírselo y recurre a Hugo Silva para seducirla y que sea ella quien termine con su matrimonio. Liam Neeson encarna a un asesino a sueldo que descubre que se ha convertido en un objetivo después de negarse a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal. Desde Francia llegan Alta Costura que muestra el trabajo artesanal, la tradición y el oficio de las costureras de talleres que crean lujosas piezas. Un escándalo de estado donde convergen narcotráfico y política y el melodrama Los Amantes. Simón y Lisa son dos jóvenes enamorados hasta que, tras una tragedia, Simón huye abandonando a Lisa sin explicaciones. Comedia, vampiros y amor adolescente son los ingredientes de Holy Blood. Javi está enamorado de Sara, ella es fan de una saga literaria de vampiros, por lo que decide hacerle creer que es uno de ellos. La dosis de terror llega con Men. Tras una tragedia personal, Harper se retira a la hermosa campiña inglesa con la esperanza de haber encontrado el lugar ideal para curarse. Shamshira es una amalgama de aventuras, acción y efectos visuales. Ambientada en la India británica de 1800, cuenta la historia de una tribu sometida y de su héroe, Shamshira, que lucha por la independencia. En la sección de animación vuelve a las salas la princesa Mononoke, uno de los clásicos de Ghibli por su 25 cumpleaños, y con un mensaje ecologista, si cabe, aún más vigente. Mia y yo, la leyenda de Centopia. Su protagonista tiene un libro mágico con el que puede viajar a mundos fantásticos. Y los nuevos viajes de Gulliver, una versión ucraniana en la que Gulliver no es gigante, sino un hombre común. Cierra la cartelera Lunana, un yaque en la escuela, ambientada en una remota escuela de Bhutan, acabó nominada a los Oscar. Rodada en uno de los asentamientos humanos más remotos del mundo, cuenta la historia de un joven profesor que acaba en una aldea sin electricidad ni agua potable. Rodada en uno de los asentamientos humanos más remotos del mundo, cuenta la historia de